Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tienen los perritos en la vida de las personas. Federico II de Pursia fue la primera persona que dijo que el perro era el mejor amigo del lobo. La palabra perros no tiene un origen, pero sí sabemos que los perros domésticos son descendientes de los lobos. También está comprobado que acariciar a los perros es un desestresante. También se puede evitar la depresión y la ansiedad de las personas. También disminuye la presión sanguínea y está comprobado que también está evitando o comprobando que los perritos pueden detectar el cáncer. Nuestros amiguitos, los perritos detectan el cáncer con su gran olfato. Ellos tienen un olfato muy, muy, muy sensible que ayudan a detectar el cáncer. La sudoración de nuestros amiguitos, muchos creeríamos que es por el hocico, la lengua o la nariz. Pero no, estamos equivocados. La sudoración de los perritos es fácil. Hay alimentos que nuestros amiguitos no pueden comer. Y estos son... El chocolate es tóxico porque tiene teoromina en su compuesto. El aguacate es perjudicial porque tiene pergina, que es un anti-insecticida que es bueno para que el aguacate no se dañe, pero es perjudicial, muy perjudicial para nuestros amiguitos. La cebolla es perjudicial porque tiene sulfato y eso puede producir anemia en nuestros amiguitos los perritos. El café es perjudicial en nuestros amiguitos ya que puede causarles taquicardia, al igual que la cola o los refrescos. El huevo crudo es perjudicial por la salmonella. Es mejor darles huevo cocinado. Las nueces tienen gran contenido de fósforo por lo que también es perjudicial para nuestros amiguitos. Los perritos son muy inteligentes, por lo que es importante que les debemos a un adiestramiento, a una escuela canina, porque ellos aprenden muchos trucos. Los perritos están adiestrados para combatir ansiedades o desesperaciones de las personas. Como si alguna persona está llorando, el perrito se mete dentro de los brazos de la persona que está llorando y le puede calmar. O si es que tienen alguna ansiedad y tenemos algún tis nervioso o algo, el perrito se monta encima de las piernas o de las manos para que calmemos. Hay muchos perritos que han sido utilizados para encontrar personas en los desastres naturales, como hubo en el de la Gasca. También hay terremotos entre los descombros, los perritos mueven con sus patitas y tratan de encontrar a personas con vida. Los cuidados de nosotros como dueños de nuestros cachorritos es importante también adoptar, pero si es que podemos adoptarles mejor a los cachorritos mesquizos que a los que son de raza, es mucho mejor. Y debemos ser responsables primero con la vacunación. La vacunación de nuestros cachorritos debe ser desde los primeros meses hasta cuando nuestro carnet se vea nuestras obligaciones. Cuando el esquema de la vacunación en el carnet se ha terminado, es importante solicitar a nuestro veterinario otro para poder seguir con el esquema. Ya que cada año debe cumplirse con la vacunación y también de la desparasitación de nuestros cachorritos. Para el cuidado del pelaje de nuestros cachorritos, tenemos varias formas y varios modelos de cepillos. Debemos verla adecuada de acuerdo al pelaje de nuestros cachorritos. El cuidado dental de nuestros cachorritos también es muy importante, por lo que debemos utilizar cepillos de lienzo con pastas adecuadas para nuestros animalitos. Al igual que podemos utilizar estos huesitos que también ayudan a la alivieza de la densadura de nuestros cachorritos. Al igual que el champú es muy importante para el baño de nuestros cachorritos, mucho depende de la raza, del tamaño del pelaje y de la sudoración también, porque las orejitas también deben ser limpiadas, al igual que las huesitas de las patitas. Las orejitas de nuestros cachorritos deben ser limpiadas con aceite y con un pañito muy suave para que no se dañe la orejita de nuestro cachorrito. También tenemos estos artículos para cortar las uñitas de nuestro cachorrito. Es muy importante saber el corte que debe llevar las uñas de nuestro cachorrito, o si no, llevarlos donde el veterinario o a los baños que les hacen a los animalitos para que haya un adecuado corte de uñas. Es muy importante también el material en el que están hechos los platitos o los utensilios en los que se les da de comer a nuestros animalitos, ya que en los plásticos crea hongos y también puede darles una infección a nuestros peluditos. En el momento en que los animalitos están comiendo, deben terminarse toda la comidita que tienen en el plato, para que no creen ningún hongo ni ninguna bacteria que les haga daño a nuestros peluditos. En el momento en que ya no comen el animalito, el alimento uno se debe guardar, más no exponerlos al ambiente. Hay varios tipos de alimentación para nuestros peluditos. En este caso nosotros tenemos aquí pepitas, pero también hay las dietas barras. En mi hogar nosotros le agregamos un saborizante, digamos así, a la comida de nuestros peluditos, como incentivo para que ellos se alimenten muy bien y terminen todo su plato de comida. Las salidas de paseo con nuestros peluditos son muy importantes, ya que les ayuda a socializar y a desestresarse a nuestros grandes amigos. Bueno, es todo por hoy y toda esta información he obtenido de RichardRG. Es una persona que nos da bastantes consejos, nos da cómo debemos hacer la alimentación de nuestros perritos. También hay galletas, hay adestramiento. En el YouTube pueden encontrarle como RichardRG a esta persona que nos ha ayudado con este video. Les agradezco mucho. Mil gracias. Gracias.